Buenas noches. Gracias por venir y estar con nosotros. En este encuentro están interesantes con dos profesionales de la arquitectura para comentar sobre una interesantísima obra que es el último monumento, una de las más recientes producciones de pensamiento del arquitecto Emilio Grea. Hoy contamos justamente con Emilio Grea entre nosotros y con César Bayán, que son dos cercanos colaboradores del Centro León, dos personas muy familiares entre nosotros y frecuentemente están compartiendo estos espacios. Si hay que presentarlos, porque hay que presentarlos, hay que decir que... Emilio Grea es arquitecto, Franco Macorizano es un gestor cultural también, aunque yo no he encontrado nunca ese concepto para definir a Emilio, pero Emilio es un gestor cultural, es un pensador realmente, tiene una amplia y prolífera obra, ha sido ganador de diferentes premios, como el primer premio de diseño arquitectónico de la Quinta Bienal Minicomplejo Deportivo Amparo Duarte en San Francisco de Macorí en el año 94, y de ahí en adelante hay muchísimos premios, ha participado en diferentes congresos, eventos, y es sin lugar a duda una de las figuras más representativas de lo que pudiéramos llamar el pensamiento arquitectónico en la República Dominicana. También está César Payán, yo en broma le digo a César que él es una especie de Leonardo da Vinci, es un hombre prolífero, igual que Emilio. A diferencia de Emilio César de Santiago, su formación como profesional de arquitecto, pero también César se desempeña en otras áreas como la radio, productor desde hace cerca de 14, 15 años ya, de un programa radial muy escuchado, se llama Espacio Universal. Es también artista de la fotografía, es crítico de arte, frecuentemente podemos leer sus publicaciones en diferentes medios, nacional y propio periódico de la región, que es la información. Tiene también formación como maestría en restauración y conservación de bienes culturales, es catedrático, igual que Emilio Obrea, de una experiencia docente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y en la Universidad Tecnológica de Santiago, y es miembro de diferentes asociaciones y organizaciones, entre ellas la Asociación General, la Asociación de Críticos de Arte, donde él es secretario en estos momentos de la arte. Entonces, estos son nuestros dos panelistas de hoy. Por un lado, Emilio, que es el autor del último monumento, que es una obra que hay que decir que no se trata del Faro de Colón, sino que es una obra sobre el proceso que llevó a la construcción del Faro de Colón desde que se habló por primera vez del mismo en el año 1853, hasta que finalmente se construyó. A través del análisis de ese proceso, pues, se irá seguramente hablando de cómo hay una relación entre la arquitectura y la simbología del poder, y cómo la arquitectura también se manejó y se maneja todavía como un recurso para manipular, para proyectar y para expresar determinados intereses políticos. Así que, vamos a hablar del último monumento y le damos la palabra al primero de nuestros panelistas, que no sé quién es. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco muchísimo la invitación y que me hizo Emilio y la actividad que nos acoda acá en el Centro León. No sé quién tituló, me imagino que Emilio, esta participación de nosotros con este título tan sugerente, la arquitectura, la historia y la vergüenza heredada. Hay muchas vergüenzas heredadas, sobre todo nuevas vergüenzas. Pero vamos a ver, vamos a ver la arquitectura de la era de Trujillo, que quizás es la referencia. Para mí, particularmente, quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de estar con Emilio, ya que cuando yo era niño en arquitectura ya Emilio era Emilio. Voy a sí hacer algunas cosas con Emilio, ya que fue él el que me invitó. Y es que voy a ser un poco relajado, ¿no? Como es él, para poder hacer una buena pareja. Bueno, Trujillo y la imagen de un imperio. Así que hay algo que llama la atención en la era de Trujillo. Es esa herencia de un imperio que indudablemente fue sostenido por la época de Trujillo, por la era de Trujillo. Un imperio que, como ustedes notan, utilizó los códigos y elementos que el fascismo había utilizado, alemán, italiano, español, para denotar lo que era el poder, el poder ideológico, pero sobre todo el poder militar. Trujillo viene, como ustedes saben, de las filas militares. Y curiosamente, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero Trujillo no fue el gobernante siempre, sino otros. Él era el jefe. Una cosa muy curiosa. Pues como ven, la imagen que vemos superior es del fascismo europeo. Una imagen de... Una imagen de Alemania, de Hitler. Y vemos acá abajo una pieza del partido dominicano en Santo Domingo de Gendrigazón Bona. Gendrigazón Bona lo vamos a escuchar mucho, o sea, porque es quien es autor del Monumento a los Cervos de la Restauración. Como ustedes notan, por supuesto, guardando la distancia y los recursos, la arquitectura en la era de Trujillo perseguía estos símbolos que un poco venían de la simpleza de la arquitectura histórica neoclásica o historicista, pero que de alguna manera utilizaba los códigos de los imperios como es las columnas altas, los frontones, etc. Aquí vemos, a propósito de la arquitectura heredada, el banco de reservas de la Isabela Católica aún en pie del arquitecto Alexandre Álvarez. Guillermo González, considerado el padre de la arquitectura moderna, nos regala este parque en 1937, un poco la familia Trujillo tenía muy claro el tema de la ciudad y el tema de los símbolos de la sociedad. Guillermo, un poco acerca a la ciudad, al mar, con esta suerte de parque que luego tiene una especie de piscina pública frente al mar que un poco integraba a la sociedad y vinculaba el malecón a la actividad pública como ven. Curiosamente, muchos de los elementos de la arquitectura de la época quizá eran mucho más avanzadas que las actuales, con sesiones urbanísticas, por supuesto. A Trujillo le gustaba pasear mucho y había que tener un hotel del Estado también. Tenía sus casas en la mayoría de los lugares pero también el Estado tenía su presencia si se quiere. Y de ahí arquitectos como Guillermo se beneficiaron de esos proyectos, de esos diseños. Vemos al Hotel Hamaca todavía en pie aunque con modificaciones considerables. en Bocachique. Por supuesto, Guillermo construye el gran Hotel Jarago considerado la obra que marca el modernismo en la República Dominicana y sobre todo la concepción de de la vista de la apertura hacia el mar las vistas y todo lo que es la concepción que él plantea con este edificio. Un edificio que fue demolido para hacer el nuevo proyecto que hoy conocemos donde está el Hotel Jarago que curiosamente es totalmente perpendicular a este edificio si se quiere odiando el mar. El Hispaniola también de la misma autoría de Guillermo Antibotel Paz todo esto eran hoteles que eran importantes para denotar el desarrollo de la ciudad y del país que el imperio manejaba. Si usted denota se ve claro la línea modernista de progreso de limpieza historicista que tienen estas nuevas edificaciones. Curiosamente también paralelamente a esto había una arquitectura y no solo arquitectura sino una cultura de Adolones en la época de Trujillo gente que hacía cosas para Trujillo no voy a decir la espalda de Trujillo yo no creo que aquí se hiciera nada en este país que Trujillo no supiera pero no necesariamente él lo manillaba sino que bueno jefe le vamos a hacer algo a usted y él decía que sí algunas edificaciones quizá no necesariamente estas gozaban de tener tipologías que de algún modo hacían alusión a objetos en tal caso por ejemplo una edificación de Henry Gazon Bona el castillo de San Cristóbal supuestamente una casa para Trujillo de veraneo el cual él no le gustó ahí digo yo la arquitectura de Adolones a él no fue de su satisfacción por la cantidad de puertas y ventanas que tenía de apertura porque también tenía la relación del barco aquella imagen que yo le hacía de él y la decoración no necesariamente iba con con los criterios o los deseos de Trujillo en ese momento edificaciones que estas fotografías que le estoy colocando a color son actuales actualmente está la escuela de del personal que trabaja en las cárceles en las nuevas cárceles y honestamente yo estuve hace dos semanas en este edificio y noté una excesiva cantidad de limpieza una cosa rara en este país tanto lo limpian que lo limpian dos veces al día el piso de más le dije que usaran menos detergente porque lo estaban opacando pero salvo eso lo tienen en perfecto estado fíjense la cantidad de elementos decorativos y de variedad que tenía cada salón de esta casa algunos salones con temas comedores con temas relacionados con la flora se dice que el arte que había acá no era del gusto de Trujillo tampoco porque la gente se veía en una fiesta pero se veía triste entonces un poco se alude a que parte de de ese arte no iba de acuerdo con los criterios que Trujillo veía si Guillermo González era el padre de la arquitectura moderna Trujillo era el padrino aquí está el edificio Copelo un edificio emblemático de la calle El Conde en Santo en Santo Domingo Guillermo se ve adjudica la autoría del proyecto de la Feria de la Paz de 1955 quizás es la obra en donde él satisface al padrino una obra emblemática curiosamente aprovechando que Cusqui está aquí y deseo que no se sienta mal por el comentario que voy a hacer me comentó que Guillermo le pidió que trabajase con él él le dijo que no en principio porque él tenía los dibujos del antiguo proyectista y bueno luego él vio que que en cierto modo podía compartir los criterios ya que se parecían un poco a lo que Guillermo trabajaba y trabajó junto a él son de las cosas que algunas veces uno desconoce de la historia y de las proyecciones arquitectónicas y de la forma como se dan los proyectos la Feria de la Paz en un momento crucial de la era de Trujillo uno nota la escala uno nota algunas de esas edificaciones todavía en pie esta imagen particularmente me recuerda un poco a Brasilia no sé sobre todo su limpieza él entra a la norte de la Feria esta es la que da hacia el mar una fuente que todavía hoy día se conserva por lo pronto la la rotonda está frente al congreso y al ayuntamiento esta imagen es muy muy interesante donde se ve el pabellón de Venezuela donde hoy está la sede del colegio de arquitectos y también el edificio del CEA más vista de la feria sus dimensiones proporciones el templo de San Rafael por supuesto y el pabellón de las naciones donde se celebraron las principales actividades de inauguración se dice que para la época Trujillo no osaba detener buenas relaciones internacionales con sus iguales de la zona y esta feria pretendía denotar el poder que él tenía y el desarrollo como país también de la modernidad que acabamos de ver a la continuidad de un fascismo trujillista y aquí volvemos un poco en esta breve intervención que voy a tener en este momento a Santiago y a y sobre todo a este arquitecto militar en Grigazón Bona que fue educado culturalmente en París el monumento a los cerdos de la restauración antiguo monumento a la paz de Trujillo estos son bocetos de lo que se pretendía ser particularmente se especula que parte de quizás la estatua que iba a coronar esto se le vendió que era Trujillo que iba a estar allá arriba por supuesto había unos colosos que iban a estar colocados en las bases del quinto piso etcétera que no fueron después realizados parte de los esquemas de la planta y aquí un poco yo quiero dejar y equivocarme en la historia si se quiere de hacer mis reflexiones estilísticas porque tengo derecho así como los demás dicen que esto es un símbolo fálico yo tengo derecho a decir también otra cosa veo referencia como el arquitecto Gasón Bona estudió en París veo referencia por ejemplo de esta columna de Vendome que él hace referencia si se quiere en esta en esta parte esta es la famosa columna parisina hecha con los residuos de los armamentos de Napoleón en bronce que es una copia por supuesto de la romana columna Trajana yo hago referencia de que Gasón Bona hace una fracción de tres elementos para hacer este edificio y lo hace estilísticamente escléctico utiliza tres elementos como es el caso de un frontón neoclásico que lo reproduce acá en esta parte del edificio y la combinación de esta fachada neoclásica en esta parte media del edificio y finalmente como base una especie de suerte de arco del triunfo como es el caso de este arco del triunfo de Carrusel que vemos acá es la combinación estilística de tres elementos arquitectónicos todas encontradas en un ámbito donde Gasón Bona estudió si se quiere me siento cómodo con esta fragmentación estilística que puedo observar en el edificio y que de algún modo me denota características que pueden definir bien el edificio particularmente sobre la herencia y la vergüenza de Dada este edificio que no fue inaugurado por Trujillo nunca ya que en 1955 cuando él viene a una actividad el 30 de marzo era una actividad que tenía que ver con el centenario de de la restauración de la república él estuvo y pisó la plazoleta este la que da hacia el teatro donde se puso una tarima allí y desde allí se hizo un acto civil y militar para conmemorar ese aniversario de la restauración y Trujillo todavía no había decidido inaugurar el edificio de hecho ni pisó más que el primer nivel valor que me justifica el porqué los santiagueros nos hemos apropiado del edificio y nunca hemos visto a Trujillo como imagen del edificio si se quiere y es mi teoría el monumento a los héroes de la restauración de Santiago monumento justamente hace cinco años nada más declarado por el Estado Dominicano es un edificio emblemático donde la sociedad lo ha tomado como referente de su historia muy desligado de Trujillo a pesar de haber sido hecho por Trujillo a la paz de su imperio si se quiere si se quiere entender que aquí nosotros hicimos un acto de venganza con la herencia de Trujillo si se quiere vamos a dejarle a Emilio que complete la idea ya que es una persona que de todo lo que yo he dicho tiene mucho que devolver antes de que Emilio tome la palabra debíamos haber aclarado al inicio que en este panel estaba previsto que estuviera el periodista José Rafael Sosa espero que por razones que lo obligaciones más bien que lo vinculan a la feria del libro que se está celebrando en estos días como todos ustedes conocen a José Rafael se le imposibilitó estar con nosotros y nos envía sus excusas cosa que aceptamos totalmente porque sabemos el compromiso y la seriedad de Sosa así que lamentamos que no esté y esperamos que bueno ya con la intervención de César y la que nos va a hacer Emilio podamos suplir su ausencia pues buenas noches de veras muy agradecido estar de nuevo por acá ciertamente el tema es dual hay dos cosas de que hablar y hemos empezado con el tema de la arquitectura en la época de la dictadura de Trujillo que no necesariamente es arquitectura Trujillista yo en realidad después de haberme leído algunos libros no todos sobre autores que han estudiado el comportamiento de la gente que hizo la arquitectura en tiempos de Hitler de Stalin de Mussolini y de otros dictadores tan famosos como esos no necesariamente le han endilgado la etiqueta de arquitectura de de Stalinista o Hitleriana o Mussolínica bueno nosotros con esa peculiaridad que nos adorna hablamos hablamos a veces de arquitectura de Trujillista pero cuando empezó el Trujillo y cuando se hizo el dictador Trujillo y cuando se empezó a hacer arquitectura con la simbología con la simbología y la presencia de un dictador gobernando el país que está bajo la la tutela del nuevo dictador hay una serie de interrogantes en torno a esos inicios porque de la dictadura la gente se ha costumbrado decir que duró del 30 al 61 35 años bueno en el 30 había dictadura yo lo dudo lo dudo bueno acaba de subir el tiempo al poder ahí entonces como se puede pensar tan rápidamente que ya es dictadura ahora en el 36 y 37 hay dictadura sí y además utiliza los recursos del estado para hacer una arquitectura cuya simbología manifiesta esas megalomaníacas maneras de expresar el obelisco de durado en el 37 que lo hicieron en 56 días y con duros de mil y pico de peso bueno pero por qué lo obelisco porque era la significación del cambio de nombre de la ciudad el hito referencial el monumento conmemorativo a ese cambio de nombre y ya ahí si hay una palpable y evidente envergonzante muchornosa postura de un grupo entre ellos Cabral o Fabrín Cabral de aquí un jovencito que era parece bastante cabeza caliente un senador que propuso la ciudad que había sido reconstruida por el dictador que ya tenía seis años en el poder se llamase Ciudad Trujillo y no Ciudad de Santo Domingo bueno hasta les reconsigo los aplausos tuvimos al cambio 25 años entonces de ahí en adelante sí yo creo que todo lo que se empieza a hacer está friamente calculado como para aceptar que el dictador se movía rodeado de un grupo que le provocaba su ego que él le daba riendas sueltas y que lograba satisfacerlo proponiendo y haciendo cosas físicas que le halagaban bueno pero en ese interino ocurrieron muchas cosas en el mundo en el mundo yo siempre he pensado que Ciudad Trujillo no lo eliminan físicamente si hubiera muerto dentro de poco tiempo estaba enfermo ya bueno pero no voy a desarrollar esa idea porque vamos a acabar demasiado rápido es preferible que pensemos el trujillo pasado y estamos en el 37 38 y que ocurría en aquellos tiempos en el mundo bueno la guerra civil española yo creo que es un acontecimiento que marca la república dominicana a una gran distancia entre España Península y Iberica y la república dominicana en el grupo insular de las Antillas y después inmediatamente después en el 39 la segunda guerra mundial bueno pero ¿por qué? el trujillo de todo eso se benefició bueno que los historiadores dominicanos no entran en ese terreno fangoso y prefieren hablar de la propiedad económica que facilitaba la caña la caña de azúcar porque en Europa no se podía producir la azúcar de remolacha producto de la guerra bueno es cierto pero las 456 excursiones que hicieron los submarinos alemanes e italianos en el Caribe evidencian que en estos territorios se luchó la segunda guerra mundial a otros niveles entonces a veces es bueno extrapolar una serie de informaciones que se tienen y tratar de vincularlas porque es de la única manera que no puede darse explicación para entender el proceso de bonanza glorificación éxito fortalecimiento consolidación desarrollo que algunas naciones aparentemente neutrales tuvieron en aquel momento en que el resto del mundo se supone que estaba en guerra digo a suponer porque bueno está claro que muchas de esas naciones en guerra disfrutaron como nunca de las características incluso ambientales turísticas económicas sociales de sus recursos naturales muchas de esas naciones africanas y asiáticas y del sudeste asiático la zona de Australia y las islas Polinesia Micronesia y Melanesia pero nosotros hemos estado siempre muy cerca de Estados Unidos tuvimos creo que la suerte de que Estados Unidos por los problemas políticos que había tenido ya antes con Puerto Rico y Cuba consolidó el fuerte de su trasero económico vía la compra de la producción de caña a República Dominicana y que eso ayudó bastante a que hubiera una economía que le permitiera al dictador hacer lo que hizo en los 25 años que la ciudad se llamó ciudad Trujillo no en los 31 años de dictadura bueno que fue lo que hizo entonces yo les digo a ustedes no lo ha escrito Moya Polos pero Harto Casada ni César Payano ni Felipe Rodríguez ni Melio Brea nadie son reflexiones son ideas que uno elabora y se atreve a soltar porque bueno de alguna manera tenemos que tratar de buscar salida a a los modelos de pensamiento que uno va incubando así es que tampoco se sientan mal porque lo último que leyeron que escribió Foranito de tal o Fulana de tal sobre este mismo tema este es tan divorciado lo que yo acabo de decir quizás lo que tiene razón son ellos no yo yo no estoy diciendo nada que sea absolutamente seguro son reflexiones repito son asuntos que surgen porque hay que estudiar un conjunto de cosas para poder llegar a la conclusión de una exclusivamente y específicamente una en un lugar porque hay un inmanentismo hay una relación entre todas y siempre se dan esos procesos de correlación nunca están aislados nunca pero cuando preguntaba bueno que fueron que hicieron en 25 años con esa prosperidad económica al cubijo de las guerras intestinas y mundiales de la Europa que colonizó esta zona yo creo que no podría empezar a encontrar lo episodico principalmente de la ciudad capital porque Santo Domingo viene saliendo de un proceso de cambios en que lo primero que ha ocurrido en ella es que aparentemente pasa desapercibido porque puede ser imperceptible físicamente y como de una dictadura de la de Lili se pasa a unos gobiernos aparentemente liberales que luego permiten un bajo secundando el terreno dentro del que se gesta esa larga y pesarosa noche triste de 31 años que tuvimos que soportar los dominicanos entonces si nos ubicamos 1937 cambio de nombre a la ciudad porque ya entiende la megalomanía en torno al dictador que hay que premiar al divino hacedor de los cambios físicos y que por suerte teníamos en Trujillo el elemento que se concentra en reconstruir parte de la capital destruida por el ciclón del 3 de septiembre y que luego empieza a tomar iniciativas en el gerento del país pero ¿cuál es el tipo de iniciativa? fortalezas primero toda la frontera oigan el año 1937 ya la ciudad se llama ciudad Trujillo pero en el 37 de las matanzas de haitianos entonces Trujillo van a construir las fortalezas de la frontera las construye don Miguel Hernández Miguel Ángel Hernández Rivera de Pimentel arquitecto de la Don Bélgica construye esas fortalezas y luego vieran las obras de interés sociales pura analogia obviamente los hospitales y las escuelas pero las construye todo el país y todavía están ahí algunas quizás hayan desaparecido pero es citeri porque el tiempo tiene un valor en su cronología suficientemente poderoso como para irnos indicando cuáles acontecimientos permiten enlazar lo episodico de las ciudades todas entonces entre 1837 y 1944 hay un tiempo siete años ocho años bueno y y que empieza a ocurrir en el 44 o antes a que viene el centenario entonces para el centenario hay que hacer cosas es lo que desde aquellos tiempos hacen todos los gobiernos la parafrenalia de la apoteosis de forma tal que el pueblo sangano estúpido ignorante llevado como reces bueno pues vaya y aplauda cuando enciendan los faroles las lucecitas inauguran corten la cinta y vean un edificio nuevo aunque sea de breve vida efímera existencia pero ya en el 44 la economía mundial estaba registrando un déficit y una disminución muy violenta y además las operaciones de los submarinos alemanes e italianos habían mermado la capacidad de las rutas comerciales de las navieras dominicanas con Estados Unidos y con las islas alcaritas eran boletas y quizás dos vapores de los cuales creo que había tres y unieron dos algo así bueno entonces en el 46 se produjo el terremoto dos años de 44 el terremoto rompió muchas edificaciones en todo el ciudadano el piz el centro no estuvo lejos del cibajo estuvo frente a la fosa de melukoski eso es lo que dice y que fue magnitud o intensidad ocho puntos y pico fortísimo el asunto es que tú y yo se lo meten la cabeza que hay que dar gracias a la providencia porque la isla salió entera del terremoto y ordena que se le haga un gran santuario pero ya el santuario existe y queda en igual la virgen de la alta gracia bueno pero hagamos un concurso de arquitectos para que diseñen una basílica y vamos a construir esa basílica y cuando ganaron los franceses Pierre Dupré y André Jack Duneyer de Segunza bueno entonces Trujillo cuando va la maqueta dice que que porque no lo hacen un en la capital va grande esa cosa esa Duneyer de Segunza nos dijo a mi a Omar Ranciel tomando una cerveza en la parrilla un domingo en 1986 que él con mucho temor pero mucho mayor respeto le dijo a Trujillo pero generalísimo es que en Higüey es que está el santuario el lugar para esa basílica no puede haber otro y yo le contesto que si vea otro como cuánto costaría y Duneyer le dijo quizás el doble de lo que va a contar esto y le dijo olvídese de eso bueno quizás por eso no hay dos basílicas parecidas aquí hasta donde yo sé Duneyer está vivo está vivo y tiene 97 98 años algo así no sé si él lo sepa entonces entre la basílica que es el 47 el concurso de ideas y el inicio de las obras hasta fuera inaugurada en el 71 hay todo un proceso que implica la telería dominicana y los edificios institucionales entre lo que está el palacio nacional que no fue enseñado por Guido Alessandro sino que fue Guido Alessandro quien tuvo un contrato para hacer ese edificio y que en esa palacio trabajó mucha gente de muchos países cubanos checos europeos vamos a decir para no entrar en detalles y el sector privado que hacía lo que César presentó hace un momento que me llamó la atención porque algunos de ustedes pueden pensar que el copelo es un edificio estatal y no lo es no lo fue nunca familia copelo se mandó a hacer ese edificio una cosa rara en ese tiempo porque realmente lo que se hacía en aquellos tiempos todo terminaba siendo de Trujillo pero había familias que sabían pagar un peaje para que no lo molestaran y ellos poder llevar su vida al margen de las situaciones y quizás ese fuera uno de los casos yo todavía no en el encuentro asiderológico a la dispersión que tienen las instituciones del estado en la ciudad de santo domingo que es la que más he visto y analizado de todo el resto de la ciudad de dominicana incluyendo donde yo nací San Francisco porque en la zona del en Sancha la fe en santo domingo se propuso hacer una ciudad deportiva y solamente se hizo el play en 1955 y se propuso hacer y se hizo la feria de la paz conmemorativa a los 25 años del gobierno del dictador se propuso hacer y se hizo pero después de la eliminación física del dictador del centro olímpico en la plaza de la cultura y ya antes de la feria de la paz en el 54 se había empezado la universidad autónoma entonces yo nunca repito le he encontrado lógica al hecho de que salud pública obra pública el hospital que está ahí detrás creo que lo voy a ayudar la escuela de arte y oficio y dos otras cosas más estén donde están en santo domingo repito y que luego se haga la feria y que haya la desconexión que hubo entre el apuntalamiento de una serie de instituciones estatales y el desarrollo de la ciudad yo con lo de la feria tampoco lo entiendo porque para mí la feria fue un fracaso inmobiliario espantoso ese vamos a presionar para que la ciudad crezca hacia acá pero la ciudad no creció hacia allá la ciudad creció hasta donde pudieron sus gentes ponerla a crecer que fue en sentido casi opuesto hacia el norte y se fue llenando de de zonas de pauperadas quizás el modelo estatal que se perseguía con el incentivo de la feria en el 55 pudo haber sido el que luego en los años 70 para propiciar para el entorno del hotel embajador quizás para esas cosas no las han dicho nunca lo que hicieron esos proyectos y ya se han muerto bastante de ellos nosotros estamos desgraciadamente como digo nosotros hablo en términos precisos yo y un grupo grande estamos en una situación que no sabemos si realmente determinadas situaciones que se dan en algunas ciudades son producto de la suerte o de la planificación o del acertijo urbano municipal bueno porque el terror en tiempos del trujillo era tan grande que nadie dejaba anotado nada nada y todavía no me siento hablar con Rafael Tomana porque yo no estaba moriendo pero nació aquí en Santiago y me dice no es que nadie se atrevía a decir eso lo diseñé yo porque todo lo diseñaba Trujillo todo lo hacía Trujillo nosotros tenemos en la psiquis instalado un crochet que nos dice eso lo hizo Trujillo eso lo hizo Baraguer y ya más nadie entonces les reclamo una autoría que es muy que está muy de moda y por lo que se pelea mucha gente actualmente antes no era posible y nos ha dado mucho trabajo saber quien diseñó tal cosa que ni siquiera aparecen los planos y en el Archivo General de la Nación no se sabe cuantas veces nos saquearon ahora que Roberto Casas ha hecho un trabajo de digamos de hacer adesentamiento se puede ir a consultar pero de buenas a primeras te dice no pero de ese año no aparece nada como me ha pasado a mi que he ido a buscar cosas del 1929 y me dice no pero de ese año al pasado no hay nada pero como no hay nada del 29 no hay nada y justamente esta comparecencia nuestra aquí surgió por el tema de un libro que en una fecha como el domingo 27 de abril del 29 en el parque del arte y del buen retiro Madrid se abrió una exposición con 2.400 dibujos de 455 proyectos de arquitectura que eran los que concursaron para obtener el visado a hacer el faro a Colón el faro que tenemos en Santo Domingo construido eso hace 85 años el faro tiene 22 ya se fue inaugurado esas imágenes que ustedes están viendo ahí son de un libro de 1931 que recogió 775 imágenes de proyectos ganadores ese es uno de ellos de un norteamericano y proyectos que fueron descartados y hasta que no llegaron a la competencia a la competencia por diversas razones huelga ferroviaria accidente de aviación hundimiento de barco y lleno en el mar báltico cosas cosas extrañas pero esas imágenes yo quiero que ustedes sepan que están hechas porque eran parte de los requisitos de entrega del trabajo sobre tela y hechas a carboncillo en un formato enorme en un formato esos arquitectos dibujaban ahora los arquitectos se imaginan el dibujo digo ojalá se lo imaginan es un trabajo delicadísimo algunas de esas obras esas esas que ustedes ven ahí son de una italiana Pico Midori cuando usted la ve de cerca que nota el rigor del trazo esos lápices de carboncillo blandos y sin embargo con la precisión que van dejando sus líneas sobre esa tela que es una tela áspera para resistir el tiempo y lo dibujo usted da cuenta el nivel de cuidado que se tuvo en hacer cada uno de esos proyectos y los tuvo de 48 naciones en el mundo entero todos los continentes bueno por qué sale el faro en medio de esta situación porque el faro fue un proyecto que yo también me he preguntado por qué no lo hizo Trujillo el faro cuando lo hizo por su particioso porque el 14 de agosto de 1948 ya ha firmado los planos y los contratos con los planos definitivos constructivos el profesor Amador Cobas físico de la universidad de Mayagüez de Puerto Rico y sus asistentes vinieron al país a preparar un dispositivo atómico que les permitió dinamitar 30 cartuchos de dinamita colocados a 300 metros de distancia del público para accionar un primer caso simbólico con el tema del inicio de la construcción del faro pero qué ocurrió que los peñascos que volaron por efecto de la explosión cayeron sobre los carros de los funcionarios y mucha gente dice que por eso crujillo no es eso esa que está ahí si se puede agarrar un ratito era del arquitecto Palacio Macaro Palacio española ese señor poco le faltó para hacerse un jaraquiri y suicidarse ante lo que él consideró que fue una injusticia de los jurados anglosajones que eligieron el trabajo del inglés casi escocés José Lee bueno por qué lo digo porque Macaro Palacio decía que ese su trabajo junto junto con Luis Moya reunía mejores cualidades para haber sido el representante de la clase profesional que interpretaba fehacientemente la calidad espiritual del proyecto de Faro entonces que ocurrió que se fue decantando el proceso de discusión era epistolar el proceso de discusión carta para acá carta para allá carta para acá carta para allá decenas por no exagerar lo que ocurrió que quienes nos encontramos un día con el tema del faro y empezamos a indagar nos dimos cuenta que el concurso había sido un choque conceptual e ideológico de opiniones sobre propuestas físicas para la conmemoración de un acontecimiento histórico lo que trajo el caso es que quien aquí no es arquitecto o arquitecta todos evolucion a este país está yo bueno bueno más que eso cuatro que no eso bueno yo hago la pregunta previa porque en realidad es muy difícil que la gente no sepa o no esté enterado de las cualidades específicas del faro pero un estudiante o un profesional de arquitectura sabe un poco más y cuando digo esto lo digo porque en las indagatorias que empezamos a hacer en 1989 y que culminaron con el libro que mencionó Luis Felipe Rodríguez que fue editado por el Banco Central el año pasado nos pudimos parcatar que ha sido realmente mochornosa la actitud que asumieron los estudiosos críticos historiadores y no sé qué otra cosa se le puede agregar de la arquitectura que escribe el libro sobre arquitectura arquitectura con fines comerciales para supuestamente servir de texto todos los libros son textos pero bueno porque solamente en seis libros de aproximadamente unas cincuenta horas consultadas aparece el tema del faro colombiano en ciento casi ciento sesenta y un años de indagatoria no se puede ser tan perverso pero se es es decir que los estudiosos de la arquitectura de origen anglosajón ingleses norteamericanos italianos españoles franceses tienen la poca vergüenza de escribirse unos libros y poner unos títulos como por ejemplo historia universal de la arquitectura historia mundial de la arquitectura historia de la arquitectura del mundo bueno bueno no menciona al faro colombiano no menciona el concurso al faro colombiano no se adentra en eso y obviamente no menciona la pública americana para que sin embargo nunca ha habido un concurso tan asistido como ese del faro colombiano vamos a seguir con la imagen se inscribieron mil novecientos veintiséis personas mil cuatrocientos altintiuno no enviaron proyectos las razones una cantidad muy notable pero entre la cantidad de cartas que son muchas se cursaron los miembros de los jurados para dilucidar algunos aspectos concernientes a a las valoraciones de los premios hay algunas de carácter ético franloy que estaba inscrito la ecobusía que estaba inscrito entran en contradicción con los jurados por razones éticas franloy se sale pero es invitado por albert que es el jurador general del proyecto del concurso antes la enfermedad de Raymond que era uno de los jurados junto a Eliel Sarinen y a Horacio Acosta y Lara de Uruguay bueno Eliel Sarinen yo creo que todos ustedes saben quién es de Finlandia y Franloy Reyes bueno entonces Franloy entra en la lograda va a la segunda etapa y aunque en su autobiografía califica ese pasaje de su vida como un evento menor me parece que sintió vergüenza de estar en Garrido de Janeiro con todos los gastos pagos para esta copacabana evaluando 20 trabajos de dibujo diría él no de diseño bueno pues él Sarinen y Costa y Lara le dieron el primer premio al joven ingles de Manchester y ese es el faro que tenemos y esto que ustedes están viendo ahora son propuestas muchas de las cuales fueron llevadas a una exposición previa digamos que doble selección a Italia y la crítica acabó con ella que si era loco que estaba el mundo de la arquitectura por todas esas cosas que se vieron ahí bueno lo cierto es que hay muchas cosas como para pensar el mundo en 1929 28 estaba loco entero había terminado la primera guerra mundial y de repente salía de un paisito chiquitico a hablar de un concurso de arquitectura para un monumento enorme entonces eso que ustedes también no son propuestas de ese concurso que no impactaron de manera más violenta en el proceso de desarrollo de la ciudad porque el proyecto no se llevó a cabo en el tiempo que fue previsto que se llevara a cabo cuando iba a costar millones y medio de dólares nada más después el presupuesto subió cuatro millones y quién sabe cuánto cortó el faro yo no sé si yo creo que he hablado bastante porque yo estoy casi cansado es que la historia la historia es muy larga y uno lo puede resumirla a veces por más rápido que lo pretenda me atreví y concluyo a compendiar mis averiguaciones en el libro que editó el banco central el año pasado aquí hay una cantidad la que me quedaba que se la traje al centro para fines de venderlo el banco le puso precio yo no sé vender nada yo no me supo vender ni yo mismo así es que ahí está en su libro y realmente muy agradecido de haber podido volver a estar aquí con ustedes bueno realmente los agradecidos somos todos nosotros por haber escuchado estas estas dos intervenciones y ahora para que Emilio descansé hablen ustedes entonces vamos a a dar la palabra preferiría que levantaran las manos los que quieren hablar para ir de manera equilibrada Jean Paul que le levantó primero el señor Jean Paul primero ok muchas gracias muy buenas noches señor señor Felipe muy agradecido por permitirme esa intervención muy importante histórico tengo dos inquietudes o puede ser tres primeramente no la intervención a los hermanos San Pedro de Macorís me gustaría saber si me permite la inquietud a través del plan del monumento de Santiago me gustaría saber si todavía una investigación de saber por qué el presidente de ese entonces no inaugurara la obra como una obra gubernamental de ese entonces si hay una investigación de volana no segundo segundo me gustaría saber el tipo de materiales de qué país que tuvieron si Alemania o Italia o Hispania porque todavía creo que la obra tiene 68 años y todo el temblor de tierra todo el fenómeno sigue igual según punto a nuestros hermanos en virtud de tu mencioné una tragedia discúlpeme por mi interrupción yo soy nacionalidad haitiana usted habla de la tragedia 37 me gustaría saber a su investigación con todo el valor merece como ser humano si la tragedia que el 37 era un fenómeno gubernamental o del estado cuando el punto fundamental ocurrió esa situación muchísimas gracias bueno hay varias preguntas ahí ya por solamente esas tres preguntas bueno vamos a pasar por la última pregunta que es más fácil creo yo las otras dos te llevo al diablo la la matanza de haitianos como como la conocemos y como la identifique cuando hablaba fue un proyecto personal ni siquiera gubernamental tampoco de estado es una mácula es una afrenta es un sucio que tenemos encima y del que se han pedido disculpas parece que no muy claras en otras ocasiones por personas vinculadas a los gobiernos que no han sabido expresar las dodencias imaginativas que pudo haber causado aquello que ni siquiera cifras exactas tiene en los registros bochornosos del gobierno de aquel momento es una de esas cosas que ojalá no se repitan jamás aunque los años ochenta principio de los noventa en Uganda vivimos supimos que se vivieron unos terribles días de matanzas entre Tupsis y otras tribus y un hombre muy parecido por razones técnicas y religiosas lo de aquí era simple racismo Trujillo lo fue lo inculcó quizás todavía en nuestro país exista el racismo pero yo soy de los que estoy esperanzado en que algún día todo eso desaparezca señor por la sobre el 70 aniversario de la construcción del monumento mañana se inaugura una exposición fotográfica precisamente celebrativa frente al monumento en la verga del gran teatro sobre imágenes no necesariamente históricas pero si sobre el edificio en donde invito a los que están aquí y a los demás miembros de la sociedad que de algún modo la visite ha habido una publicación de historiadores de un espinal donde algunos datos muy sociales sobre todo y de inscripciones de lo que fue la gesta de ese proyecto si tu tuviste la oportunidad de estar aquí hace tres semanas o dos no se cuando se habló de los 70 años de la construcción del monumento y escuchaste que fue mano de obra local y la dedicación que hubo en el proceso y sobre todo la precariedad de recursos en los momentos finales se habla de que el mano vino de Italia etcétera y la sociedad santiaguera y santiaguense siempre se ha tomado muy en serio el monumento el monumento como un símbolo de identidad curiosamente no vinculado a Trujillo eso es algo que sociológicamente hay que estudiar quizás esa referencia de que Trujillo no lo llegase a inaugurar fue lo que no permitió que se relacionara tanto con él a pesar de haber sido a la paz de Trujillo una vez Kuki me dijo de eso si lo recuerdo que a él le tocó escuchar a personas decir que le iban a derribar y que le tocó defenderlo me llamó mucho la atención él que pertenecía al movimiento moderno si vamos a llevar todo lo que es historicista para ver si podemos poner una arquitectura un poco más modernista si se quiere pensaría uno Le Corbusier fue uno de los firmantes de la carta de Atenas o sea él sabía que si no se respetaba la arquitectura histórica no se iba a respetar la arquitectura moderna posteriormente yo creo que a Kuki le pasó lo mismo que a Le Corbusier en ese momento bueno me gustaría y yo no sé si Kuki quiere hablar que dijera algunas anécdotas de su relación de lo que vivió en Santo Domingo con todos estos arquitectos que estaban haciendo la historia de la arquitectura que se quiere moderna y que se yo la relación de la construcción del monumento también porque él entiende que no se relaciona tanto con Trujillo o si él lo ve muy Trujillista el monumento que ahora me gustaría hacer una pregunta al público también por favor gracias por mencionar pero Kuki vamos a esperar un momento el micrófono para como tal vez muy viejo yo oí cosas que no y otros. Con relación a lo que se ha dicho aquí, en Santo Domingo, en el año 37, ese parque rampio, ubicado en el sitio donde enterraron a todos los muertos del ciclón, se quiso hacer como un sitio de paz, de tranquilidad, un sitio puro, que no fuese profanado luego, aunque echaron el cemento arriba los muertos. La cosa es que yo conocí eso en el año 37, que me dieron una vacación hacia Santo Domingo, tal vez cuando el caso lamentable de que se menciona de la matanza de Haitiana, y que recientemente Bernardo Vega, en un periódico que ya dejó de circular, vio unos datos donde un obispo haitiano decía que no llegaron a 3.000 muertos. Yo creo eso también, que no llegaron a 3.000 muertos, que son muchos, un solo muerto es mucho y es lamentable. Pero que no pasa como hay gente que quiere aumentar eso. No es que era Trujillo, no podemos echarle la culpa al pueblo dominicano, ni nada, a Trujillo, un hombre caprichoso. Bueno, entonces, esos muertos que no pasan de 3.000, dijo un obispo haitiano, que hay que creer que un obispo siempre está bien informado. Entonces, con relación a esa ciudad de Trujillo, que fue desarrollándose y que ahí pusieron algunas pistas, él, para encontrar que rápida, de un modo ecléctico. No era una piscina, quise decir, era un espejo de agua, un recurso urbanístico de pop art del mundo, los últimos que lo han usado, después de los griegos fueron los brasileños. Tiene un espejo de agua, que es un gran recurso arquitectónico. Otras obras que se presentaron ahí, en Santo Domingo, cuando la feria, la feria fue hecha ahí, no lo especificó Emilio Brea, porque este reino era de María Martínez, la señora de Trujillo. No iban a comprar tierra para ningún lado. Y Santo Domingo, ni ninguna ciudad del universo, ha sido planeada. No ha sido ninguna planeada. Y la que ha querido ser planeada, como Brasil, Chandigarh, donde opinó el Corbusier y otras que no recuerdo el nombre, en inglés a Cuba. Eso no ha servido para nada. Este oficio, y todos los arquitectos como dijeron ahí, tienen que darse cuenta que tienen que aprenderlo. El oficio no se sabe hacer. Toda la inversión universal está mal hecha. Ese secreto no lo podemos esconder más. Así como se hizo ese concurso, que bien lo dice él, en Santo Domingo, fue inventado por un poeta de aquí, no me sabe el nombre ahora, en el año 28. Paseó por el mundo, paseó por toda América. Todo el mundo se comprometió a cooperar. Luego, cuando viene eso, como él bien dice, que no se puso muy claro, Ray fue quien, el jurado que incluyó en eso. Tiene razón, no podían hacer torres en sitios asísmicos, con problemas de sismo. Entonces, pusieron ese faro ahí, acotado. Eso es lo mejor que hicieron. Lo que tienen que lo dañó el gobierno, este dañó. Balaguer y teofilito, dañaron el faro. El faro no tenía locales, sino era un simple muro. Y era ridículo, lo dije yo, como estudiante, como un niño que comencé ahí. Dije que eso estaba malo y me sacaron. De la calle del contra, en un sitio de exposición. Yo dije, eso es una porquería, eso está flaco. Y me sacaron. Bueno. Entonces, ese tipo de cosas. Otra cosa más, se han dicho ahí, que no tiene gran importancia. Cuando se dijo algo ahí, sí, se me menciona. Fue a Juan Boqui, y yo le dije, si no le gusta el monumento de Santiago, yo se lo transformé en una cafetería, que es lo que debía hacer eso. No tenía ningún monumento a la restauración. Y lo dije con sentimiento, porque, porque eso, la miseria que tiene mi familia, porque no robaron, que eran del gobierno de la restauración. No aprendieron a robar, no era, no era, eso no era, eso no era el propósito. El propósito era sacar a los españoles de aquí, porque lo habían sacado de allá, de Europa, como separaditas que eran. Aquí somos judíos todos y nadie lo quiere. Eso no, de verdad no vergüenza, ser judío. Ahora, criticar a los judíos si son equivocados es otra cosa, pero eso lo hace uno como un criterio. Uno no quiere ser judío, pero no podemos dejar que somos separaditas. Entonces eso no nos debe ofender. Y sí, sacamos a los españoles de aquí. Y los bisabuelos míos que firmaron el decreto que fusilen a Santana, tal vez se equivocaron. Santana era un hombre patriota bajo otro enfoque. Otros historiadores no le ven ningún error. Ahí está Rafaelito Molina Morillo. Un hombre serio aquí. Y lo ve en su biografía un hombre perfecto. No le ven un error a Santana. Que si pusila a la Sánchez era porque estaban conspirando. Eso sucede en la justicia en toda parte del mundo. O no. Esa es. Hay un caso español de juega al zona. Cuando sentencia a Pinochet, ah, qué bueno. Pero cuando quiere ver a Franco, no. Ay, no. No puedo. Entonces ese es el problema. Si quisiera alguien hacer una pregunta que yo pueda esclarecer, pero no que ellos están a tu nombre. Y eso de Trujillo, Trujillo no daba ninguna opinión, en ninguna obra, ni Balaguer tampoco. No entendían eso. Hacían eso por política. Lo que inventaban las obras era gente así como el que tenía el dinero. ¿Quién tenía el dinero del país? El dinero que le quitaban a los empleos lo tenía Cucho Árvarez en el partido dominicano. Y era un hombre que tenía tanto miedo como cualquier otro ciudadano. Por más que lo signifiquen como familia. Yo lo conocí. Yo fui a esa casa del cerro. Esa casa del cerro no estaba bien diseñado. No. Nada. Y Trujillo no le gustaba. Trujillo no le importaba nada. No entendía nada. Vino el hombre que vendió el yate. Angelito. Ciclo. Había sido un embajador americano en Rusia. Vino y vendió ese yate. Y dijo. Esa casa era de locos. Y salió en el foro público. Casa de orates en San Cristóbal. La casa está mal diseñada. Se ve. Eso no tengo yo que decir. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Está malísimo. Ahora que es una gran obra que no se va a caer porque tiene muchísimas varillas. Las varillas son rieles. Rieles. Ahí no hay varillas. Ahí hay rieles. Las varillas son rieles. Pero la composición es malísima. ¿Quién hizo eso? No lo hizo las otras. Entraba un loco viejo. Entraba y lo dibujaba. Yo fui a dibujar con él. Me llamaron. Yo fuera a dibujar para Gasón. Y yo me trababa algo. Sí. Bueno. Bueno. Otra cosa. Gasón. Eso lo hizo. Hay que decirlo. Mauro Estrella. Margarita Tolé. Y Tom. Hicieron eso. Cuando yo llegué ahí. Y esta porquería quien la hizo. Ya se fueron. Ya se fueron. Ya. Ya habíamos peleado. No. 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 Ella. Como iba a la señora del dueño de la casa. Le pidieron opinión. Ella no entendía nada tampoco. Ella dibujaba. Yo era dibujante de ella. Claro. No le podía cobrar ni nada de eso. No. Mandaba dibujitos todos los días. Todos los días. Y un día le dije al militar. Mire. No van dando dibujos. Porque están matando la oficina. Cuando la oficina se cierre. Porque no le podemos cobrar a ustedes de ella. Están los clientes. Traigan menos dibujos. Le dije yo. Ay, guay. ¿No? Pero la tierra era bella entera. Todo eso. Por eso hicieron la feria ahí. En la feria que dice. Me menciona para allá. Yo hice la feria primero de todos. Para Pepe Bonilla. Que era como hermano de Rampi. Como dijo María Martín. Bueno. Y yo trabajaba con él. Porque lo conocí. Coincidimos en la universidad. Ahí. Y después me invita. No a ser socio de él. Me lo dijo claro. A dibujar. No estoy pidiendo ser socio de nadie. Bueno. Con el tiempo. Tuve que dejarlo. Porque. Quería dar opiniones. Tú no puedes tener una oficina tan mala. Con puertas. Me traía gente que no sabía nada. Nada más que Seba. Tú. Que no sabe nada. Ni yo tampoco. No podemos seguir trayendo más gente peor que nosotros. Entonces. Eso pasó. La feria se la quitan. Porque no hay que decir quién. Pero gente ya llegaba a la Rampi. Y le dijeron. Pepecito es un animal. Pepecito no se sabe. Ni la ley de construcciones. Y Rampi. Y le preguntó. Pepe. Sí. Qué dice. El artículo tal de la ley. Que se está en construcción. Eso es yo. Yo voy a leer eso. Y tenía un suerdo. Con un inspector de obras públicas. Para que estudiara. Entonces le quitan la feria. Y se la dan a Guillermo. Se la quitan. No la cogen para ellos. Se la dan a Guillermo. Está bien. ¿Eh? Yo conocí allá a Guillermo. Guillermo me busca y me ofrece. Vean. Dibujar conmigo. Digo. No, no. Yo he hecho. Aquí se a Pepe y ya. Dice. Yo lo que te quiero preguntar. ¿Por qué el lado del edificio que yo estoy planeando para el consejo? El lado grande mío es más chiquito que el lado chiquito tuyo. Y yo le dije. Pues. No. Curva de Michael Gómez que es el presidente del ayuntamiento. Él dice que son 700 invitados. Y que hay un protocolo de uso. Un salón. Silla de un lado. Silla de otro. Una mesa allá. Otra mesa aquí. Y un protocolo de 60 centímetros entre personas. Y son 700 invitados. Y eso es lo que da. Y dice. Ah. Tú hiciste un programa. Así de atrasado. No. El pobre Guillermo González. El genio de la arquitectura. Todo eso. Fue amigo mío. Tan amigo como. Mil cosas más. Pero nadie sabía nada. Ni sabemos nada todavía. Ese es el problema. Yo creo que ya. Alcanzando yo. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Mi nombre es Víctor Ramírez. Y yo voy a hacerle la siguiente pregunta a los arquitectos. Cada arquitectura en el mundo. Muchas veces tiene un edificio. Que es el más famoso. El más impresionante que realizó. Por ejemplo. Francisco Franco. Tiene el Valle de los Cayos. Supuestamente. Como en su obra magra. O Hitler. El estadio Zeppelin. Que en donde. Cada año. Desfilaba el ejército suyo. Es supuestamente. Su edificio más grandioso. Pero aquí. En la República Dominicana. Trujillo. ¿Cuál se puede decir. Que es su. Edificio más. Monumental. Más. Glorioso. Habrá monumentos de Santiago. O algún edificio de la capital. El Palacio Nacional. No sé. Díganlo. Gracias. Definitivamente. El monumento a los héroes. De la restauración. No lo es. Él. No. No se identificó. Con el edificio. Yo diría. A mi punto de vista. Por supuesto. Que. El conjunto de la feria. Él lo hizo. Para demostrar. El poder económico. Lo que poseía. Yo creo que ese conjunto. Y ya. Sumando el dato. De. De que eran propiedades. De la familia. Digo. Todo era de Trujillo. En este país. También. Eh. Quizás. Fue algo. De lo que él más disfrutase. Partiendo. Del momento histórico. De sus 25 años. De la dictadura. ¿No? De celebrativo. Por ese. Acontecimiento. Fue que él no le puso. Mucho asunto. Al monumento de Santiago. Ahora. Coincidieron. En. Épocas. Constructivas. Y en. Recursos. Gracias. Eh. Mira. Ah. Son. Preguntas. Muy. Personales. Para mí. La obra. Arquitectónica. De más. Importancia. Trascendencia. Valor. Arquitectónico. Repito. Que hay en el país. el lao así que digo ella después o lo otro si nos ponemos a ver o está trasluchado o le había pasado el tiempo cuando lo hicieron es una caricatura es una obra lo que sucede es que es tan pequeño, pobre y nosotros le hemos dado mucho valor a los pocos que tenemos y yo creo que es correcto eso quizás hemos sobredimensionado demasiado esas obras pequeñas pero nada comparable a la basílica de Guay nada que era bueno bien señor buena noche gracias por esta oportunidad admiro mucho su participación y me enorgullece ese talento que tenemos aquí en Ciudad con permiso de mis amigos de la capital gracias Kuki por ese aporte muy bueno y espero que todas las descendencias que están aquí de la campaña de arquitectura aprecien ese valor de los genios que todavía tenemos entre nosotros me despertó la curiosidad la historia del arco de Farra Colón y quiero saber ahora voy a tener que investigar no lo he investigado si Oscar Mimayel y Antonio Caltra va a presentar un proyecto que tuvieron interesado en esta obra grande que se ha publicado por Piedad Pérez compras libros compras libros no lo que sucede es que yo agregue una lista de arquitectos famosos en aquel momento que no participaron en el concurso del Farra para justamente poder hacer esa relación y ahí aparece es interesante muchos nos enteraron fue una cosa muy compleja Ilma Contreras la famosa escritora franco-mocorizana que murió hace unos años ya era la secretaria de la embajada dominicana en París que recibió los trabajos en París de ese concurso del Farra entonces se dan unas situaciones bastante interesantes porque aparece un personaje que se mezclan alejo carpentier todo eso bueno hubiera el caso pero compro de barato que por cierto tenemos la tienda en horario extendido esta noche para cuando salgamos de acá podamos podamos adquirir el libro motivado así como estamos y bien como las mujeres tienen la última palabra que por cierto va a ser la última palabra parecíamos femenino con el talento en la época trullista tenemos este asunto de la obra del estado como símbolo de poder que en cierto nivel se traduce en la época de Balaguer de de la obra del estado como un símbolo es algo que hoy en día como que se ha perdido yo quisiera saber cuándo y por qué ustedes consideran que esto se empieza a perder de la obra del estado como algo de simbología relevante ya se ha perdido todo oye la pregunta es cuándo y por qué ustedes consideran sí, sí bueno el por qué es lo interesante sin embargo es importante saber cuándo porque de buena primera si analizáramos algo como el decantamiento al proceso social empieza a afectar en los años 70 70 80 a todos los estamentos del nivel que fuese el económico lo político y y como que empezaron las sorpresas a aparecer los cotidianos de muchos de muchas cosas nos recuerdo en el 73 el titular la portada de la revista ahora septiembre del 73 con un gráfico representativo del tráfico de droga en este país en el 73 que yo estoy seguro que aquí hay gente que nació de cuál el 73 mucha gente entonces el problema es que nosotros éramos una sociedad primaria de grupos afectivos que se conocían había vacina había un trato una relación familiar más que amistosa entre los grupos y eso empezó a desgregarse a medida que crecían que crecían los núcleos poblacionales y el trabajo la educación la transculturación vía cine televisión radio fue ocasionando todo eso y en arquitectura también se empezó a manifestar lo importante es ver lastimosamente como aquellas obras de los años 40 del siglo pasado que ya tiene 70 años como el monumento aquí de Santiago están sin una grieta y las inauguradas en el 2008 2007 2010 2011 están agrietadas entonces donde está la calidad la responsabilidad la honorabilidad del constructor son profesionales también doctorados saben varios idiomas ya no como aquí como bueno como siempre nos quedamos con deseos de de seguir conversando y que bueno porque eso nos obliga a pensar en un nuevo encuentro para tratar estos temas y para tener la posibilidad de compartir tanto con con Emilio como con con César y con todos ustedes el agradecimiento el agradecimiento a nuestro Emilio César por haber propuesto este encuentro porque en realidad Emilio se se interesó muchísimo en tener esta conversación con nosotros aquí en Santiago y como siempre está esta es tu casa este es tu espacio así y así que queremos que lo que lo sientas y el programa de mayo está está la disposición de ustedes lo pueden obtener al salir siempre hacemos alguna referencia alguna alguna de las actividades más más importantes pero creo que ustedes lo pueden leer solo recordar que el 18 de mayo es el día internacional de los de los museos y el el Centro de León se suma a esa celebración con un programa de actividades durante todo el día que va a girar alrededor de la exposición de artesanía que está en la sala temporal con las manos y con la cabeza artesanía como constante creativa y hemos diseñado un programa con matices familiares para que el Centro de León tenga abiertas sus puertas a todos ustedes y a su familia ese 18 de mayo día internacional de los museos nuevamente nuevas gracias a ustedes a ustedes también y pasen buena noche aplausos aplausos Gracias.